¿Por qué c***o no está mi dinero? Marcial tenía que haberme depositado lo del mes. Señor. Habla Gómez. Natalia Montero salió, pero ya regresó a casa. Ok. ¿Todo bien entonces? Sí, se fue a la casa de Davis Orozco. A la casa de Orozco. Así es. Estuvo un buen rato ahí. Parece que son amigos. Una señorita amiga suya la llevó de regreso a casa. Bien. Vete. Mañana lo mismo. Te quiero a primera hora vigilándola. ¿Ok? Sí, señor. Ella se ha estado huyendo con muertos de hambre de Koyike. Y como yo se lo prohibí, pero no me hizo caso, no me queda más remedio que mandarla al extranjero para separarlos. A eso se refería Marcial. Se está juntando con Davis y su samiito de Koyike. 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 Ese imbécil no me está sirviendo para nada. ¿Usted? Señorita Montero. ¿Qué tal? Estoy aquí esperando a su padre. La empleada ya fue a avisarle. Ah, sí, sí. Debe seguir dormido. Ayer estaba un poco indispuesto. No, no se preocupe. Ya mejorará. Gracias. Bueno, ya me tengo que ir a la universidad. Disculpe. ¿Y qué está estudiando? Si es que no es mucha indigresión. No, no, no. Para nada. Estudio comunicaciones. De hecho, hoy tengo una práctica. Ayer no pude estudiar mucho porque me distraje. Se distrajo, claro. Sí, suele pasar. No se preocupe. Le va a ir muy bien en sus estudios. Gracias. Bueno, nos vemos. Es más, yo tengo un amuleto de la buena suerte. Cuando quiero pedirle algo al destino, le doy un beso y cierro mis ojos y pido con mucha fuerza para que se me cumpla. Me encantaría obsequiárselo. Gracias. Pero no, no, quédese usted. Por favor, tómalo. Es un presente. Creo que no debería. No, por favor. Es con todo el respeto del mundo. Créame, le va a dar muy buena suerte. Gracias. Usted es muy amable. ¿Qué haces tú hablando con mi hija? Papá, el señor Coqui y yo solo estábamos hablando. ¿Pasó algo? ¿Te sientes bien? No, hija, no te preocupes. Ya sabrás cómo soy yo. Soy un celoso, no me gusta que hable con nadie. Es una broma, nomás. Papá, me asustaste. Ya me voy a la universidad, ¿ya? Ya me voy. Te quiero. Nos vemos. Chao, señor Coqui. Y gracias por el regalo. Cuídese, señorita Montero. ¿Qué carajo me regalaste a mi hija? ¿Qué diablos tiene que estar hablando con ella? Acuérdate que es mi hija, imbécil. No, no es su hija. Ella es mi familia. Tú mismo me dijiste que serías capaz de dejarle cuidarla. Eres un miserable. Tú sacas lo peor de mí, maldito desgraciado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué crees? No me has depositado mi plata. ¿Dónde está mi dinero? Te dije que empezaba la guerra sucia, ¿no? Pues bien. No vas a ver ni un solo centavo. Déjate de estupidez, Montero. Más vale que me pagues. Porque si no... Si no, ¿qué, chacal? Ya te dije. No te voy a dar un solo centavo mientras sigas con tus jueguitos. Va a ser peor para ti. Vas a ser el misio de Coyique. Te voy a quitar todos tus cantantes. No vas a tener nada. ¿Ah, sí? ¿Y a quién me vas a robar, chacal? A Estrella. Espera sentadito nomás. No importa lo que hagas, ella no se va a ir contigo. Muy bien. Muy bien. Así lo que hiciste tú. No digas que no te lo advertí. No vas a dejar a Natalia sin padre, chacal. Así que, ¿de qué me preocupo? No tientes a la suerte. Baja eso, chacal. Enfréntate a mí sin armas si te atreves. ¡Ya cállate! ¿A ti qué tanto te encanta cuidar a Natalia? Te tengo una noticia. ¿Sabías que ayer estuve en la casa de Davis? ¿Y tú cómo sabes eso? Yo lo sé todo. Me dijiste que estaba andando con alguien de Coyique, ¿no? Pues debe ser algún amiguito del hijo de Yoni. No lo imaginaba. Encárgate de ese imbécil. Quiero que lo maten. Y que lo maten hoy mismo. Si no es así, va a importar dos pepinos que Natalia sea tu hija. Si no mueres, ese chivolo, mueres tú. ¿Entendiste? Te fregaste, maldito delincuente. A mi hija nadie la toca. Alok. Tengo un trabajo para ti. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estará bien? Bueno, eso ya no importa. Ya está llamando Natalia. Ya, Natalia. Respira. Todo está bien. Contesta, contesta. ¿Aló? ¿Hola? Aló, Tabito. Natalia. Natalia. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Más bien te llamaba para preguntarte si querías hacer algo. No sé, podríamos ir a comer ese sanguchón en el point que te mostré la otra vez. ¿Te acuerdas? Claro, claro que sí. Sería bravazo. ¿Cómo a qué hora? Yo ahorita estoy saliendo de la universidad. Ya, buenazo. Mira, me alisto y voy corriendo, ¿te parece? Me esperas, ¿ah? Chao, nos vemos. Ya, buenazo. Nos vemos. Por fin todo se está arreglando. Por fin. Ay, Tabito. Te extrañé tanto. Ojalá ahora sea más fácil. Oye, el sanguche estaba buenazo, ¿ah? El sanguchito ahumado estaba mejor de lo que recordaba. Ay, por eso te comiste dos, entonces. Es que no tomé desayuno, pues. Eres un tarado. Oye, Nati. Me alegra que me hayas llamado. Tabito. Si te llamé es porque quiero conversar sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? ¿A qué te refieres? A ver, Tabito, yo... Yo te extraño. Y te quiero mucho, pero se me hace tan difícil olvidar todo lo que pasó. Nati, yo sé que la fregué. No debí aceptar ese celular de Ferrela. Nunca. Pero... Pero de verdad, yo te quiero. Y no hay día en que no me arrepienta de eso. Me arrepiento de eso todos los días. Todos. De verdad, te quiero. No sabes cuánto. ¿Te acuerdas de esta pulserita que me regalaste? Me recuerda a ti. Y cada vez que la veo me pongo recontra feliz. A mí me pasa lo mismo. Cada cosa que leo, que escucho, que veo, solo me hace pensar en ti. ¿Y en qué te extraño? Te extraño mucho. Nati, ¿quieres volver a ser mi enamorada? Si quiero, Tarito. Si quiero. Nati, eres el hombre más feliz del mundo. ¡El más feliz del mundo! Te quiero, Nati. Yo te quiero más. Mira, me regalaron esto hoy. Es una muleta de la suerte. Tienes que darle un beso y pedir con todas tus fuerzas lo que quieras. ¿Y qué pediste? Que no nos volvamos a separar nunca. Me enamoraba. Dime, ¿cómo has hecho? Para enamorarme así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!